Llegamos al final de nuestro recorrido por el precioso municipio de Puente Genil, esperando que este nuevo programa de todo turismo haya resultado de máximo interés para los telespectadores, como lo ha sido para todo nuestro equipo al mostrarle los grandes atractivos que tiene esta bella localidad cordobesa. Vaya desde aquí nuestro más sincero agradecimiento a todas las personas y empresas que han colaborado para hacer posible que este programa llegue hasta ustedes. ¡Gracias!